Cabrona y bonita salió la potranca Pero una cabrona tomó la distancia Llamando cuartetas y rompiendo marcas Reina en las doscientas, la gente lo dice Cabrón tiene apuro, como la temible Su nombre la yella, solo así de simple Vendé en Colorado, doce de noviembre Ahí la compró, llamada un valiente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Y ahora el gobernadista y rayo de la frente Murita su estampa, la nave corriente Hoy si una la llevo, muri muri a la gente Cierro primo Es un puertazo en 101 yardas Y ahora el gobernadista y rayo de la frente Y ahora el gobernadista y rayo de la frente Le apodan el piti, hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Habría que buscar a expertas personas Llegando a la gira, su cuadra de ahora Y siempre a la orden El conozca aquí, así lo conoce Junto con su padre, el cuarín su nombre Ahí fue el famoso, dos mil durazos Ahí han tocado, triunfos y dragazos Reina en las doscientas en todo el estado En las doscientas en todo el estado